¿Quién habla? Tania La amante de Juan Daniel Como te odio Alejandra Déjame hablar con ella Pregúntale por Juan Daniel Pobre Tania Te quedaste sin tu adorado Juan Daniel Pero al menos tu historia es diferente Juan Daniel no regresó con la esposa Se quedó conmigo Johnny no te ama Te odia, te detesta Eres una loca Intrigosa Si Johnny está contigo Es por su hijo Tú lo obligaste a que se fuera contigo Pero él no te quiere ni te querrá Claro que me ama Tú y Ana María ya no significan nada para él Y tú menos que nadie Tú siempre fuiste su juguete, digamos Su diversión Quiero hablar con Daniel Quiero saber cómo está mi hijo Quiero decirte, Ana María Que ya no tienes ni hijo ni esposo ¿Qué te dice, comadre? Ana María, ¿qué pasa? Ya no tienes marido ni hijo Porque ahora Memo es mi hijo Y Juan Daniel pronto va a ser mi esposo ¿Qué pasó? Están vivos Sí, están vivos Pero para ti, Ana María, están muertos No, Alejandro Aunque tú tengas a Daniel y a mi hijo Ellos nunca me van a olvidar Claro que sí Es más, te paso a Juan Daniel para que él mismo te lo diga Tengo que buscar cómo decirle a Ana María dónde estamos Toma, mi amor Dile a Ana María lo que tú y yo ya sabemos ¿Ana María? Daniel ¿Estás bien? ¿Y el niño? El niño y yo estamos bien Pero esta es la última vez que tú y yo vamos a hablar Voy a casarme con Alejandra Y Memo será nuestro hijo Así que Olvídate de mí para siempre Lo siento, pero en cualquier hotel Es requisito indispensable una tarjeta de crédito Para poder obtener una habitación Esto es un insulto Ya le dije que apenas hoy en la mañana Fui a depositar mis cuatro millones de nuevos pesos Perdón, perdón A ver, Sergio No sé si usted entiende Nosotros somos millonarios, señor No nos preocupamos por tarjetitas de crédito Nosotros en efectivo, por favor Amalia, Graciela Nos vamos de este mediocre hotel ahora mismo ¡Vámonos, vamos! ¡Nos vamos! No Permiso Por favor ¿Qué? Roberto Graciela ¿Qué? Por favor Por favor Yo ya le dije a los Reyes Retana Que íbamos a estar en este hotel Pues les hablas Y les dices que íbamos a estar en otro Y ya No No, no nos van a creer A lo mejor lo van a publicar Además este es el hotel mejor El mejor Al que debemos Es increíble que no nos crean Que somos ricos Que no tenemos cara de ricos No tengo cara de ricos Señores Toruño Me permitirían hablar al banco, por favor ¿Qué? Horror Francamente Cuenta desconfianza, señor Por favor Por favor Comprendan mi posición No, está loco Está bien, está bien, está bien Hable al banco Hable al banco Aquí tiene los datos de la sucursal Y mi número de cuenta Permítanme, por favor Un momento Papá ¿Por qué no pagamos por adelantado con un cheque? Sí Eso hicimos cuando fuimos al centro comercial Claro Entonces, ¿cuál se pagó? Sí, Roberto Toruño ¿Cómo? Sí, entiendo Gracias Perdón, señor Toruño Créame que es un placer atenderlos Y ojalá pueda reparar mi error Ah, claro Lo que pasa es que ya le dijeron a usted Qué ricos somos Quienes somos Por eso la actitud Así es Con permiso, eh Con permiso Ahora el gerente Se va a desvivir por nosotros Qué desagradable, ¿no? Qué cambio de actitud Cómo cambia el dinero a las personas Cómo las cambia, de veras Déjale de que Así que Graciela y sus papás Se sacaron los pronósticos Y se volvieron locos Sí El dinero entró acarretadas a esta casa Y la felicidad salió volando Yo sé, Daniel Que me dices que te vas a casar con Alejandra Nada más para darle por su lado Pero sé Que me quieres Como yo te adoro Todos estamos muy preocupados por ti Porque te queremos Emiliano y Tania están aquí conmigo Todos te mandamos nuestro apoyo Y nuestro cariño Hasta Tania Que apenas te conoce Ahorita insultó a Alejandra Por haberte alejado de mí ¿Qué tanto te dice? Ya cuelga, por favor Ana María Ya voy a colgar Olvídate de mí para siempre Hazte cuenta que nunca existió nuestro matrimonio Olvídate de todo lo nuestro Nunca existió Dame una idea de dónde estás, Daniel Te repito Olvídate de mí Borra de tu mente el día Que me declaré Con aquella canción de Bronco De cómo te lo digo Hazte cuenta que me fui Para el Polo Norte Para siempre ¿Oíste? Al Polo Norte Hasta nunca, Ana María No te lo digo de Bronco Cuando se te declaró El Polo Norte ¿No dices que insistió en eso? Sí Pero no entiendo nada Para empezar La verdad es que Daniel nunca se me declaró Ni con una canción de Bronco Ni de nadie Bueno, entonces sí puede ser una clave, ¿no? Aquí está el compa A ver, dámelo, mamá A ver si oyendo la canción Podemos contar una pista Ya sé Polo Norte A lo mejor Daniel Quiso decir Que están en el Norte Pues sí, fíjate Puede ser ¿A poco Alejandra Los tiene en el Polo Norte? No, mamacita Es una clave Pero no me estés preguntando A ver No encuentro palabras Para convencerte Que tengo en mi pecho Un corazón que te ama Bueno Está bien, Oscar Adiós ¿Qué pasó? ¿Qué quería ahora el gorroso De nuestro representante? Avisarnos que por lo pronto La película Se va a esperar un poco Así que quiere decir Que tenemos unos días libres, ¿no? Qué bueno, ¿saben? Yo me voy a ir a Tijuana Y voy a ver a mi Paula No, compadre Mejor vamos a México A ver qué pasa con los compadres Estoy preocupado por Por Memito Y por ellos también Sí, es cierto, Lupe Vamos a México Además hay que hacer las paces con Tania, ¿no? Bueno, voy a hablarle a Paula Y si ella puede ir a México Nos vamos No, no, aunque ella no pueda Nos vamos a México, compadre ¿Qué quieres? Te traje algo de comer Porque Domingo me dijo Que algo te pasa Que no has comido nada en dos días ¿Qué tienes? Nada, no tengo nada Y no tengo hambre Vete, por favor Genio Enciérrate en tu lámpara, ¿no? Ay, qué chistosita Te estoy cotorreando Mira Domingo me dijo que tuviste un problema con mi papá Ya sé cómo es él Por eso subí a decirte que no te preocupes La única manera de dominar a mi papá Es poniéndote a su altura A mí me ha funcionado ¿Y por eso hundas con el tipo ese de bronco? No te metas con Lupe, ¿sí? Pues entonces largo Vámonos, vete Y no te metas en mi vida No necesito tus estúpidos consejos, Paula No me grites, ¿sí? Pues vámonos, vete ¿Quién te dijo que vinieras aquí a mi recámara a molestarme? ¡Largo! Pobre Ricardo Me das lástima Eres un débil No sirves para nada Excepto para molestar a gente más débil que tú Como esa pobre muchachita Ay, es que no puedo creer que todo esto esté sucediendo, papá Todo es de verdad Ya no es como antes Cuando fingíamos ser ricos, ¿te acuerdas? Claro que me acuerdo Íbamos a un hotel elegante Para que todos creyeran que teníamos dinero Pero pagábamos con tarjeta de crédito Y era todo un show para pagarla después Y lo más gracioso Es que nos salíamos a comer a una fonda Ay, qué fastidio ¿Qué tienen que recordar cuando éramos pobres? Ay, mamá ¿Clave qué? ¿Qué clave? Repítela, por favor La clave es H-104 Clave H-104 Voy a pedir ese collar Muy bonito Amalia Has llamado 40 veces ¿No sería mejor que apuntaras todo lo que quieres Y luego hicieras una sola llamada? Ay, Roberto, por favor ¿Qué te preocupa? Podemos pagar todas las llamadas que queramos Mira, Gracielita Ese aparato para masaje de pies Mamá, apúntalo, apúntalo rápido Clave H-207 Mamá, hay que comprarlo Es buenísimo ¿Y para qué quieren un masajeador de pies? Para tenerlo Señor, mire Lo que pasa es que Lo que pasa es que ya sé que Raimundo fue con ustedes a Tijuana Uno de ustedes dos le avisó, ¿no? ¿Quién fue? Más vale que me lo digan Porque el que le avisó a Raimundo está fuera de la corporación Y si no me dicen quién de los dos fue Los dos están despedidos Estoy, estoy, estoy Perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy Amarte toda la vida No No me dice nada esa letra ¿Qué habrá querido decir Juan Daniel con eso de que te olvidaras del día en que se te declaró con esta canción? Esta canción es del nuevo disco de Bronco No irá por ahí la cosa No sé Lo único que me recuerda esta canción es cuando los compadres me la cantaron Cuando querían darme ánimos porque él cree que mi hijo estaba muerto Sí, un día que fuimos a Xochimilco ¿Xochimilco? Xochimilco Oye, ¿será que la casa de Alejandra está en Xochimilco? No es gracioso Tu exesposa, Juan Daniel y tu amante Consolándose juntas por haberte perdido ¿Tu amante, papá? ¿Qué quiere decir la tía Alejandra? Lo que pasa es que yo... Eh, pues, Mimito ¿Sabes tú el significado de amante? Sí, no soy tonto Un amante es una mujer que es novia de un señor casado Bueno, esa puede ser una definición, pero no es la correcta, Mimito No, al menos en este caso Amante viene de amar, de amor Y una esposa es al mismo tiempo la amante de su marido porque se aman Esposa y amante es el estado ideal de la mujer A eso se refería Alejandra ¿Verdad, hija? Sí A que tu mamá era mi amante esposa Pero de ahora en adelante Yo soy la amante esposa de tu papá Y verás ¿Qué clase de amante soy? Vamos a suponer que la casa de Alejandra está en Xochimilco Entonces, ¿qué quiso decir Johnny con eso del polo norte? A lo mejor la casa está en el norte de la ciudad Pues es posible Oye, Tania Qué curioso que tú le llames a mi marido Johnny Es que... Pues así le decía a mi novio Y se me quedó la costumbre Pero ese tipo no merece ni tener nombre De veras, ¿verdad? Tu novio se llamaba Juan Bueno, se llama todavía Todo mundo se llama así Por eso prefiero decirle Daniel a mi marido Bueno Pero volviendo a todo esto ¿Cuál será lo correcto que ha... No sé, es tanto darle vueltas Yo no pienso nada A mí me pasa lo mismo Bueno, pues ya es tarde Me tengo que ir Mañana le seguimos Mira, por lo menos ya sabemos que Johnny y Memo están bien Sí, están vivos gracias a Dios Y vamos a rescatarlos Porque no voy a dejar ni a mi marido ni a mi hijo En manos de esa loca Bueno, llegó la hora de ir a la cama Sí, ya está tarde para ti, Memito Te voy a contar un cuento mientras te duermes No, 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 por favor No me veas así, Alejandra Ya sé lo que estás pensando Que soy un abuelo muy consentidor Pero para eso somos los abuelos Déjame consentir un poco a tu nuevo hijito Está bien, papá Ustedes dos no se les despeguen Óyeme, Alejandra Yo quiero hablar contigo Mañana, Leobardo Ya es muy tarde y... Cuando Daniel y yo ya nos vamos a dormir La cama ya está lista Ahora descansar Ay, sí, hay que descansar Buenas noches Amalia No te he dicho que sigues siendo tan hermosa Como cuando te conocí Ay, gracias, Roberto Buenas noches Amalia ¿Sabías que tienes las piernas más lindas del mundo? Y esta cinturita Ay, Roberto Qué gatoso eres, Roberto Tengo sueño ¿Qué pasa? No tiene nada de malo Somos marido y mujer Ay, Roberto Estás como loco ¿Qué te pasa? Me duele la cabeza Qué amoso sueño Claro Lo único que te interesa de mí es mi dinero Ay, que no grite No te estoy diciendo que tengo sueño Con tu actitud, Amalia Solo vas a conseguir que yo me vaya a buscar en otras Lo que tú no me quieres dar ¿Te gustaría que me consiguiera un amante? ¿Eh? ¿Te gustaría? Está bien, consíguete una Pero ya déjame dormir Ya llegué Hola, Ray ¿Y dónde están todos? El abuelo se quedó dormido Y Graciela y su papá Deben estar felices Disfrutando del dinero Tanto que ni se han acordado de hablarle Pobre abuelo Pasó lo que me temía El dinero está cambiando a la chela Pero ¿y tú? ¿Te ves mal, Ray? ¿Pasa algo? Bueno, la verdad es que vine a buscarte porque Eres mi única amiga y necesito hablar con alguien ¿Y Ángel? No sé si ya regresó de Tijuana Tranquilícate, Ray Mira, sea lo que sea, yo te voy a ayudar a resolverlo, ¿eh? Gracias a ti, Ray Que me has ayudado tanto Y sobre todo Gracias por considerarme tu amiga Y no insistir en que seamos algo más Sírvales más café No, más café ya no, jefe, por favor Señor, esto parece tortura Ya déjenos ir, ¿no? Hasta que me digan ¿Quién de los dos le avisó a Raimundo lo de Tijuana? Está bien Si ya no quieren café y se quieren ir Váyanse Pero ya no regresen más Los dos están despedidos No, jefe Ellos no tuvieron nada que ver Fui yo la que le dijo a Raimundo No puedo dormir sin ti, mi amor Tengo tanto miedo Ya estoy lista, mi amor Solo falta... Esto Alejandra Yo no traje pijamas No importa, mi vida No las vas a necesitar